bueno quería dejar este vídeo para el final porque para mí la mejor saga de videojuegos que hay es Resident Evil, la que más miedo da, y quería dejar aquí este vídeo que parte, aunque iría el cuarto en orden, lo he puesto al final de todo porque, bueno porque quería dejarlo así para el final ¿vale? entonces bueno, esta es Resident Evil, la saga de Resident Evil, aquí estamos aquí lo veis, lo tengo tanto para PC como para... porque la versión en PC es la que tiene la versión extendida, bueno la versión sin censura, ¿no? entonces es guay me vino en Chronicles os recuerdo que este sería el orden cronológico de la historia de Resident Evil ¿vale? este bolseto ya es oficial, va a salir también, se va a realizar también una versión HD de un remake, HD remake de este juego también del 3, que guay, que guay que ganas de, aquí está el segundo, que ganas de tenerlo todos los Resident Evil este es el mismo que el 4, esta es la misma versión que el apellido, solo que es un nuevo una versión un poco más remasterizada, mejor, reescalada, ¿no? del original, del 4 Hope Break ahí está descendiendo el Evil Hope Break el 5 Resident Evil 6 Resident Evil 6 luego vino Revelation los últimos ya que salieron ya Revelations 2 y por último el último juego de serie de la saga Resident Evil es Biohazard estos son estos son todos los juegos de la saga Resident Evil y quería dejarlos aparte que salió que salió los los